¡Suscríbete al canal! No sé tiempo de parar, escuchar los gritos de las ángeles Tranquilo y no te dejan pensar como un sueño amargo Vuelas al alto sobre toda la intención ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Vuelas tan alto sobre toda la excepción Ya no he pegado que en tus alas sepan después de tu maldad Vuelas tan alto sobre toda la excepción Ya no he pegado que en tus alas sepan después de tu maldad Gracias 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 Gracias